Desde el principio de año empezamos acá en el Salón de Suez, los martes y jueves, a partir de las 7 de la tarde, hasta las 10 y media de la noche, ¿bien? Estamos deportivamente a un gran nivel. En principio de año me fui a presentar a una internacional, salí subcampeón internacional, medalla de plata, y bueno, tenemos la posibilidad de poder ingresar a un mundial, que es para el mes de noviembre, 10, 11 y 12 de noviembre, y bueno, hay varias artes marciales, no es solamente de taekwondo, sino hay muchas artes marciales dentro de este torneo. Es un torneo abierto que se le llama, en el cual hay artes marciales japonesas, china, coreanas, y bueno, entonces vamos a buscar un título mundial sobre todas las artes marciales y no sobre el taekwondo. Bien. ¿Dónde va a ser? Aquí en Argentina ese mundial, ¿no? Gracias a Dios, sí, se va a hacer aquí en Argentina, en la ciudad de Concordia, entre Ríos. Perfecto. Bueno, ¿qué significa para vos estar en una competencia mundial? ¿Es la primera vez que vas a tener esta oportunidad? Sí, realmente es algo grande para nosotros, meritorio también, porque estar a un nivel mundial es algo, digamos, casi desconocido para nosotros. Estuvimos en internacional, que es totalmente diferente, ya a nivel mundial es algo bastante, que pesa bastante, más representando nuestra ciudad y, por supuesto, a la Argentina. Bien. Van a venir taekwondoistas de distintas partes, ¿qué se prevé, digamos, en cuanto a participación de deportistas de artes marciales en este mundial? Bien, hay ya más de 150 naciones invitadas, 120 confirmadas, hay 15, más o menos, sí, unas 15 emisoras de distintos países que van a estar en el país. Así que, bueno, ese es un evento muy, muy grande. Se compite tanto como en lucha, también en forma, que sería el estilo katá, que muchos le conocen, que es parecido al karate. También se compite en rotura y en otros estilos también. Gracias.